...presidenta del Consejo Administrativo de Bomberos Voluntarios de Mechita. Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Digo, ayer adelantábamos algo, que la buena noticia que tiene Bomberos Voluntarios de Mechita, la adquisición de una nueva unidad móvil, que se suma a la que tenían. Contanos, por favor. Sí, en realidad vendimos una autobomba, que fue la primera autobomba que tuvimos, y compramos otra, es decir, hicimos un canje de autobomba. Bueno, la verdad, muy contentos porque, bueno, la evolución fue favorable, así que estamos todos muy contentos con esa nueva adquisición. Que es un esfuerzo importante, digo, desde lo económico, ¿no? Sí, claro, claro. Desde lo económico, la verdad que es un gran esfuerzo. Encima teníamos, veníamos viendo a ver cómo podíamos cambiar esto. Teníamos un negocio ya medio cerrado antes de la devaluación. Y, bueno, ese negocio no se dio por, bueno, porque aumentó mucho. Mucho y era un cuartel que estaba vendiendo una autobomba y ese autobomba nos venía para nosotros. Pero, bueno, el otro cuartel no pudo comprar la autobomba, se quedó ahí, así que no pudo vender. Y, bueno, y ahora se dio este, que es un Volvo modelo 92. Y, bueno, la verdad que está impecable, los chicos están muy contentos porque, bueno, es un paso muy grande para Mechita, ¿no? Claro, un chiche hermoso para ellos. Contanos, Fernanda, ¿de dónde vino y qué inversión debieron hacer para adquirir esta unidad, no? Mirá, esta unidad es de Bélgica, la importó un cuartel de Corral del Busto. Ah, mirá. Y, bueno, la fuimos a buscar a Córdoba, a Corral del Busto y la inversión es de 11 millones y medio. Muy bien. Bien, que tuvimos que hacer. Eso se hizo con fondos propios y, bueno, la venta de la autobomba y parte de un subsidio nacional. Bien, bien, bien. Bueno, señal que vienen trabajando bien, digo, de manera, como es intensa, te conocemos como sos. Sabemos que sos una persona apasionada con tus compromisos y tendrás una buena comisión que te acompaña, seguramente, digo, para lograr estos objetivos, ¿no? Sí, sí, Diego, esto no es mérito de uno, sino es de todo un consejo directivo y también de todo el pueblo, ¿no? Que apoya y no nos saca el cuerpo y, bueno, y ve que estamos trabajando bien y eso, bueno, hace a que podamos seguir avanzando, ¿no? Y más en los tiempos de hoy, imagínate que cada vez se hace más difícil, pero, bueno, el consejo está muy fuerte, muy armado, los bomberos también. Bien, entonces, bueno, venimos con esta institución ya con los cimientos bien armados. Bien firme, claro, claro. Fernanda, vos sabés que yo, en lo personal, soy uno de los periodistas muy seguidores de la institución Bombero, la valoro mucho, porque yo sé que muchos bragadenses valoramos mucho lo que hacen los bomberos, ¿no? En general los respetamos mucho y por eso sé que los costos son elevadísimos de cada cosa que tiene que comprar la institución, ¿no? Equipamiento para lo fundamental, el mayor capital que es el bombero o bombera, ¿no? Para el caso es lo mismo, digo, fundamentalmente, costos altísimos. Se cortó el retorno. Yo te escucho, ¿eh? Hablá, por favor, que te escucho. ¿Vos me escuchás? Yo se había cortado un poquito el retorno. Dale, que te escucho perfecto. Bien. No te escuché la pregunta, Diego. Bueno, ahora la reitero, te decía que los costos que tiene, ¿no? Los costos que tiene cualquier cosita que necesiten comprar fundamentalmente para el mayor capital que tiene un cuartel, que son las personas, ¿no? Los hombres y mujeres que van al frente en un siniestro, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Mirá, acabo de cerrar una compra ahora que vos decís, son dos millones de pesos. Claro. Y no es nada. Comprás 15 cascos, ¿viste? Mirá. Es una locura. Los montos son muy altos y los subsidios, si bien recibimos subsidios, son muy bajos para la magnitud que tiene la asociación, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí esa gran distorsión. Y muchos de los elementos a valores dólar. Todo. Todo a valor dólar. Incluso el camión estaba a valor dólar. Bueno, después hacemos la convertibilidad, pero bueno, todo es a valor dólar. Claro, claro que sí. Fernanda, sabemos que el próximo viernes, creo, el 22, tienen una asamblea de renovación de autoridades. ¿Es así o estoy mal informado? Sí, 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 sí. Es así. El viernes 22 tenemos la asamblea. Yo ya termino mi mandato como presidente y en realidad, bueno, tomé la decisión de dejar un tiempo la institución. Por eso también todo este gran esfuerzo. Porque imagínate, Diego, que esto te lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Y hace siete años que no estaba bombero. Y bueno, fue poner este proyecto, digamos, al hombro y salir con un grupo de gente a trabajar. Y bueno, nada, yo siento que la institución ya está plantada, como te decía, ya tenemos los dos móviles, el predio está escriturado y ya es nuestro, ya es bombero. Bueno, un montón de cosas que se fueron haciendo en estos siete años, levantar el cuartel y todo lo que implica. Entonces, bueno, nada, por eso tomó la decisión de decir, bueno, un impas. Obvio que bombero siempre está en el corazón. Fue como, ¿no? Esa semilla fundamental en Mechita. Y hoy ya está germinando y está bien plantada y con sus raíces. Así que, bueno, sí, tenemos esa asamblea por delante. Y después, bueno, seguiré trabajando, aportando de afuera, como cualquier vecino que lo hace. Y transportando un poco el conocimiento que en este tiempo, en estos siete años fui adquiriendo, que no es mucho, nos falta mucho por crecer, mucho por aprender. Y bueno, todo el tiempo, bombero en una institución que está en formación, no es solo esto, sino hay mucha formación, muchas reuniones regionales, provinciales, federativas. Entonces, bueno, a todo eso tenés que estar concurriendo y, bueno, es mucho trabajo. Por eso yo decía al inicio de la entrevista que nosotros valoramos mucho en este noticiero a las fuerzas vivas de una comunidad, a las células vivas que son las instituciones, ¿no? Que la conforman personas, personas que le ponen mucho de sí a esas instituciones para crearlas, como fue en el caso tuyo y de la comisión, para crear bomberos de Mechita. Que le ponen mucho de la vida privada, roban tiempo a la familia, a la tarea, como es, a la tarea de cada uno personal. Y eso es muy valorable. No te vas a ir nunca de bomberos del todo. Es un impas, vos lo dijiste claramente. La pregunta es, Fernanda, ¿está quién te va a suceder en el cargo? Porque, viste, las instituciones tienen también esa crisis que vivimos social todos los argentinos, ¿no? Sí, no, mirá, mirá. Vos sabés que yo ya lo vengo hablando y venimos viendo esto porque, bueno, imagínate, Diego, que uno le saca un montón de horas a su vida personal, a su trabajo y a un montón de cosas. Y ya estoy con otro tipo de proyectos y, bueno, uno le saca mucho tiempo. Entonces, bueno, yo lo vengo hablando. No es algo que dije, che, asamblea, yo me voy, ¿no? Esto nos lleva una responsabilidad. Somos muchas personas en el consejo directivo que venimos trabajando en conjunto. Y, bueno, yo digo que, bomberos, la presidencia sería, viste, que el Rotary cambia y cambia y cambia de presidencia. Eso yo lo veo genial. Por ahí, bomberos tienen otra impronta. Pero, bueno, ¿por qué? Porque lleva tanto tiempo que te termina desgastando. Entonces, terminás perdiendo fuerza. Y, sí, ya está prácticamente, muchas de las personas van a seguir, es decir, renovamos mitad por mitad, pero muchos van a seguir, sobre todo los puestos así como más jerárquicos, viste, siguen con la misma fila, más todo. Lo único que va a cambiar casi es el presidente, que también ya está ahí medio apalabrado y ya tenemos, pero bueno, hay que, eso hay que votarlo y hay que hacerlo, así que estamos bien con eso, ¿no? Fernanda, ha sido un gustazo, hacía bastante tiempo que no dialogábamos. Creo que el motivo fue excelente, la adquisición de una unidad móvil de esta envergadura para bomberos de Mechita, es una excelente noticia. Lo personal, bueno, por supuesto, está bien, son etapas que uno debe ir cerrando y abriendo otras, es la vida misma. Pero creo que te vas con la tranquilidad de que has aportado muchísimo para que esta institución, hoy con siete años, llegue a donde llegó, ¿no? Sí, sí, Diego, la verdad que sí, bueno, creo que, te vuelvo a repetir, hay todo un consejo directivo que aportó un montón, y hoy la institución está bien plantada, tenemos dos autobombas, tenemos la institución, solo nos queda cerrar un poco el predio, siempre bomberos está creciendo y uno de bomberos no se va nunca, como digo yo, es una institución que ojalá todos tuvieron la posibilidad, porque la verdad que al no haber estado nunca cerca de bomberos, yo no sabía lo que hacía un bombero, ¿viste? Claro. Cuando vos te metés en este tipo de instituciones, te das cuenta lo que significa, ¿no? Claro. La misión que tiene bomberos, y la visión, ¿no? Bomberos es una institución que tiene un consejo de ética, entonces, bueno, también eso hace a que sea un reflejo para la sociedad, ¿no? Así que, bueno, yo la verdad que agradezco todo lo que he aprendido, y se lo agradezco a Mechita, porque me ha dado la oportunidad de estar, como, presidir este consejo, así que, bueno, vamos a seguir trabajando seguramente. Seguramente. Fernanda, un abrazo grande a todos los bomberos voluntarios de Mechita, a toda la institución, a nuestros queridos bomberos y bomberos, muchísimas gracias por siempre, por el aporte, por el compromiso, por la entrega, ¿no?, que uno obviamente debe agradecer. Y a vos, en lo personal, también un abrazo grande, y nos veremos, si Dios quiere, prontito, ¿eh? Bueno, dale, Diego, muchas gracias, ¿eh? Que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Gracias. La palabra de Fernanda Andújar, hasta el momento, presidenta del Consejo.